La poesía argentina ha dado una vuelta completa para recuperar todas sus tradiciones y utilizarlas a favor de las vanguardias. Los paisajes y el silencio de la pampa, los lagos consignes y las princesas, la lírica política y el cauce lento de los ríos del litoral, son las grandes líneas de un género que siempre se dejó tentar por las nuevas formas, las rupturas y una identidad que está hecha de la singularidad de sus autores. Segundo Reyes dijo que la memoria es peor que Dios cuando pierde la paciencia. Mi vida, recibí tu carta a mediodía justo antes de entrar al comedor y ya te estoy contestando. Yo, en ambas oportunidades, vi correr por la nuca del chofer un hilito de sangre. Y desde este desarreglo comenzó para mí un continuo movimiento. Cuando los cronopios van de viaje, se encuentran los hoteles llenos. Desde el sur, 200 años de literatura argentina. La poesía gauchesca es el comienzo de una poesía argentina que habla de asuntos locales con los acentos del español hablado en el Río de la Plata. Los versos de Bartolomé Hidalgo, Hilario Azcazubi, Esteban Echeverría, y, por supuesto, los del Martín Fierro, de José Hernández, son la base de la primer poética nacional. Si los manuales dicen que, en realidad, la poesía argentina empieza a manifestarse en su totalidad, en su aspecto épico y lírico, en el gran poema Martín Fierro de Hernández. Yo añadiría todo lo que es la gauchesca. Me parece que ahí hay una potencia tanto épica como lírica de la poesía y que realmente tiene poemas extraordinarios como La Refalosa, El de Azcazubi. Hilario Azcazubi nació en 1807 en una localidad de la provincia de Córdoba llamada Fraile Muerto, hoy Belvil. Y murió en 1875 en Buenos Aires. Su texto más famoso es La Refalosa, fechada en 1843. Se trata de un breve poema político, escrito contra rosas, en el que se describe una sangrienta sesión de tortura, desollamiento y muerte, con el fin de asustar a un gaucho unitario llamado Jacinto Cielo. Durante gran parte del siglo XIX, la poesía argentina fue dominada por la gauchesca. Los temas que sostuvieron su tono épico fueron la exaltación de la patria, la descripción de la geografía, la política como asunto nacional y las aventuras de personajes al margen de la ley. El corte más violento con ese tipo de poesía se da en 1896, el año en que el poeta nicaragüense Rubén Darío publica Prosas Profanas, una serie de poemas que introducen el modernismo en la Argentina. ¿Qué ocurrió con la llegada del modernismo? El modernismo separó dos mundos que hasta entonces habían estado unidos, el de la realidad y el de la literatura. En las antípodas de la poesía gauchesca, en la que se describía una realidad local, territorial y política, la poesía modernista se ocupó de lo bello, lo sublime y lo inalcanzable. Prosas Profanas es el libro que divide la vieja poesía de la nueva poesía. Y su revolución consistió no solo en cambiar los acentos y la métrica rígida que gobernaron los versos argentinos hasta 1896, sino también en situarla sobre escenarios y tiempos remotos. En el prólogo, Darío revela su plan. Veréis en mis versos princesas, reyes, cosas imperiales, visiones de países lejanos e imposibles. Y en sus poemas se ajusta a los principios del nuevo estilo. La princesa está triste. ¿Qué tendrá la princesa? Los suspiros se escapan de su boca de fresa, que ha perdido la risa, que ha perdido el color. Yo creo que se puede considerar, si nos atenemos a lo que decía Malarmé, que ya había hablado, ya era la época en que se podía citarlo, a pesar de que muchos argentinos de esa época no lo hacían, pero como que el alma y la poesía misma es un nudo de ritmos. Pero así como el primer importador del modernismo en la poesía argentina fue un centroamericano, la figura local más relevante que adoptó los nuevos recursos fue Leopoldo Lugones, quien siguió la estela de Darío hasta convertirla en un género. A ti la única, un poco de cielo y un poco de lago donde pesca estrellas el grácil bambú. Y al fondo del parque, como íntimo al lago, la noche que mira como miras tú. Florece en los lirios de tu poesía la cándida luna que sale del mar y en flevil de azul melodía te infunde una vaga congoja de amar. Leopoldo Lugones Leopoldo Lugones nació en Córdoba en 1874 y en 1897 publica su primer libro Las montañas del oro con prólogo de Rubén Darío, al que le seguirán Los crepúsculos del jardín de 1905 y Lunario sentimental de 1909. Pero el modernismo comienza a agotarse. La obra poética de Arturo Carrera con títulos como Escritos con un nictógrafo, Arturo y yo y Children's Corner entre más de 20 títulos puede verse como un puente entre las tradiciones y las vanguardias y entre la poesía actual y el modernismo que después de más de un siglo habría que preguntarse si aún sigue vivo. Yo creo que el modernismo no muere nunca porque son formas que van cambiando. Me gusta pensar no una interrupción del movimiento sino como un punto de torsión, un punto de Ternoff como dicen los astrónomos que sería un cambio de toda la imaginería de lo que creó Darío sobre todo de esas chicas, esas princesas tristes. Creo que hay dos poemas interesantes que se pueden dar como puntos de ruptura. Tuércele el cuello al cisne de Enrique González Martínez y el segundo es un poema de César Vallejo y es el del avestruz. Es otro animal que de alguna manera una ave que se opone al cisne tuércele el cuello al cisne de engañoso plumaje que da su nota blanca al azul de la fuente. Él pasea su gracia no más pero no siente el alma de las cosas ni la voz del paisaje. Yo creo que con esas cuatro líneas porque ahí está diciendo muchísimo, está diciendo, está mostrando un poco esa imagen de las superficies, ¿no? Las superficies brillantes de Darío pero que eran un todo formal mientras que aquí lo que se propone es otra visión un poco más interna. La vanguardia se alza de manera crítica contra la tradición de belleza y encantamiento impuesta por Rubén Darío y su emblema Los Cisnes. Es en realidad un ataque a las formas frívolas y superficiales de un género que se prepara para inspirarse en los detalles del mundo cotidiano. Yo creo que empieza toda una una nueva imaginería. Hola. Hola. Buenas. Para todos. Yo no aspiro que me vean la tumba de lugares comunes ya que lo único realmente interesante es el mecanismo de sentir y de pensar prueba de existencia. Bien. Eso. Mecanismo de sentir y pensar prueba de existencia. El interés de los alumnos para leer en clase creo que surge un poco a partir de la vida del poeta que se trabaja. En el caso de Girondo por ejemplo le llamaba mucho la atención el tema de renegar de su familia y de la imposición de estudiar derecho y después finalmente hacerlo a partir de un canje que hizo con sus padres de que lo mandaran todos los años a Europa. Viajes que además terminaron aportando material vivencial para la composición de los poemas eso genera así como una curiosidad de saber qué hizo después. Girondo nació en 1891 y murió en 1967 dejando una obra singular que comenzó con 20 poemas para leer en el tranvía de 1922 y culminó de un modo sorprendente con En la más médula de 1957 considerado su libro cumbre. Heredero de una familia rica Girondo dedicó su vida a los viajes a la poesía y a su matrimonio con la escritora Nora Lange Sus inclinaciones vanguardistas pueden verse en el manifiesto de 1924 que escribió sin firma para la revista Martín Fierro Todo es nuevo bajo el sol si todo se mira con unas pupilas actuales y se expresa con un acento contemporáneo La discusión del trabajo práctico por una duda que surgió en el grupo de acá de los chicos en el que había que explicar el epígrafe con el cual Girondo abría su primer libro de poemas 20 poemas para ser leídos en un tranvía ese epígrafe dice ningún prejuicio más ridículo que el prejuicio de lo sublime que no hay nada más ridículo que escribir teniendo de ejemplo lo elevado ¿se acuerdan lo que decía Girondo en la carta abierta a la púa respecto de dónde se podía hallar la poesía? A cualquier lado ¿Qué ejemplos daba? Los ritmos ¿Sí? La posibilidad de encontrar poesía en puchos tirados en la calle ¿Y qué otro ejemplo daba? Bajar la escalera y reconocer un ritmo posible para un poema ¿Sí? Con el golpe de los... ¿Se entiende cómo se van mezclando estas cosas? ¿Sí? Apunte callejero En la terraza de un café hay una familia gris Pasan unos senos viscos buscando una sonrisa sobre las mesas El ruido de los automóviles destiñe las hojas de los árboles En un quinto piso alguien se crucifica al abrir de par en par una ventana Pienso en dónde guardaré los kioscos los faroles los transeúntes que se me entran por las pupilas Me siento tan lleno que tengo miedo de estallar Necesitaría dejar algún lastre sobre la vereda Al llegar a una esquina mi sombra se separa de mí y de pronto se arroja entre las ruedas de un tranvía Oliverio Girondo Intento de apresar el sentido que oculta la visión exterior Empeñosa tarea El lugar exacto La luz precisa Todo en orden Profundizar la mirada después En los años 20 del siglo pasado en el litoral argentino y de un modo menos ruidoso el entrerriano Juan L. Ortiz construyó con paciencia su propia vanguardia inspirada tanto en el simbolismo francés donde la realidad cotidiana es superior a su ideal como en el fluir lento y lleno de detalles del río Paraná Rosa y dorada Rosa y dorada Febrero y ya estás Ves esa última en el cielo y el agua Eteria pero ya estás Vapor flotante de un sueño que parece flor y es de un lúcido pensamiento que se busca y se suspende mientras el cielo es un ardor sensible Por los caminos pálidos entre la hierba oscura el alma es un olvido hacia una orilla eterna Rosa y dorada Juan L. Ortiz 1947 Mientras Girondo y Juan L. Ortiz se apartaron cada cual a su manera de la influencia de Darío y de Lugones Alfonsina Storni escribió versos que no aspiraban tanto a imponer una nueva poesía como nuevos temas censurados por la cultura de la época Esos temas cambiaron radicalmente el repertorio de la poesía argentina incluyendo entre otros el de la sexualidad femenina lo que convirtió a Storni en una poeta de género queja de Alfonsina Storni Señor mi queja es esta tú me comprenderás de amor estoy muriendo pero no puedo amar persigo lo perfecto en mí y en los demás persigo lo perfecto para poder amar me consumo en juego Señor piedad piedad de amor me estoy muriendo pero no puedo amar yo me llamo Sandra y me dedico al mantenimiento de la oficina trabajo acá hace 22 años tengo un nene de 18 años que juega al fútbol y uno de 12 que se está dedicando al básquet el libro me lo regaló mi madrina cuando cumplí 37 años me encantan los poemas de ella cuando habla de amor de tristeza me levanto re temprano vengo parada a veces en el micro y traigo el libro en la mano en el subte bueno cuando voy también a veces me quedo re dormida con el libro en la mano siempre divaga sobre lo que no tuvo lo que no tuvo la traganta como un hueso niña tú que no has tenido un reino no puedes saber por qué voy bajo la lluvia con mi corona de papel dorado y la protejo para que no se moje es inútil contarte mi historia desde el principio de la conversación porque yo era otra persona que no está más lejos de la estética de Alfonsina Storni pero muy cerca de su mito romántico Alejandra Pizarnik fue una de las grandes figuras de la poesía argentina entre 1953 cuando publica su primer libro La tierra más ajena y 1972 el año en que se suicida luego de haber sido internada por un cuadro depresivo indisciplinada genial y oscura y con una obra que según ella misma surgía de un surrealismo innato Pizarnik fue además traductora de Antonín Artaud y Henri Millot y una fuente de inspiración para escritores muy disímiles entre sí como Julio Cortázar y César Aida esta lúgubre manía de vivir esta recóndita humorada de vivir te arrastra Alejandra no lo niegues hoy te miraste en el espejo y te fue triste estabas sola la luz rugía el aire cantaba pero tu amado no volvió la enseñanza de poesía en las escuelas estuvo siempre ligada a la memoria y al recitado varias generaciones de alumnos argentinos aprendieron así y para siempre los versos de Lugones Alfonsina Storni Baldomero Fernández Moreno pero la enseñanza actual de poesía en las aulas ha cambiado y las lecturas son diferentes se puede leer no lo tienen que decir de memoria por supuesto es posible transmitir el sentido de la poesía sin memorizar los poemas y a partir de una lectura por ahí más integral de la obra o de algunos momentos de la obra del poeta sobre el que se trabaje y además porque se hace mucho más participativo un vínculo por ahí más fresco con la poesía que no sea a partir de la memoria es difícil decir si alguno de los chicos que hoy está acá a partir de enseñar poesía se puede conseguir un poeta la apertura mental que significa transitar por un poeta transitar por un libro de poemas correrse de los lugares comunes de la cultura medio argentina me parece que más allá de si se consigue un poeta me parece súper saludable en los años 60 del siglo 20 gran parte de la cultura y el arte de la argentina gira hacia la política y la poesía no es la excepción Alberto Spumberg nació en Buenos Aires en 1940 en 1977 se exilió en Barcelona es autor entre otros libros de apuntes luces que a lo lejos y notas al pie de nada ni de nadie sus versos relacionan casi naturalmente las formas poéticas con la experiencia política que uno entre todos sino todos que todos sino uno y uno y uno en cada uno y todos en cada uno y en todos que ayer o mañana sino siempre que nosotros sino todos nosotros y ahora que nombre sino anónimo para reconocernos el sol desgarra la niebla que se empeña en cubrirlo como la memoria disipa el olvido toda ausencia treinta mil ausencias es mentira cada mirada la desmiente cada lágrima la refleja cada calle es a sus pasos lo que la realidad es al milagro esta verdad nunca vista pero siempre presente mi experiencia es lo de los años sesenta setenta no creo en la poesía política ni en la poesía no política el poeta por más raro que sea y exótico es un ser humano no hay humanidad sin política hay momentos en que la actividad política socialmente se encrespa se dinamiza se moviliza y a los que nos engloban como la poesía social de los años sesenta setenta vivimos una época donde realmente este la lucha política estaba a la orden del día y era imposible no pronunciarse este ante los hechos políticos que ocurrían a comienzos de los ochenta las voces de poetas mujeres comienzan a poblar un ámbito eminentemente masculino la experiencia de la dictadura había suspendido una producción que comenzaba a florecer Diana Velesi y Alicia Genovese son protagonistas de ese momento y mantienen hasta el presente una producción valiosa a donde se detiene la mirada encuentra asombro como en esa pareja de sorsales en la rama del sauce un decir despiojándose con caricias que enlazan un cogote a otro y pico va y pico viene entre las plumas hasta parece se besaran o se dieran de comer los piojitos mutuamente bajo el sol de la atardecida rama gusto da de tener la mirada sin pensar en otra cosa para ver el amor que sostiene como una red a la vida en la arena aquí y allá por un momento de distraída nomás y no es sabia sino vacía de esa mercancía mayor que siempre yo en el centro y no la sombra o luz del cauce único a donde va y se lava ahora sola la mirada Diana Velesi nació en Zabalía Santa Fe es autora de Mate Cocido La rebelión del instante y Variaciones de la luz entre otros títulos su obra reunida fue publicada en 2009 con el título Tener lo que se tiene donde la oralidad más íntima convive con el pensamiento crítico la naturaleza y la música que hay que saber encontrar en el interior del idioma Los poetas oímos una melodía oímos oímos la canción oímos una canción oímos la melodía de un primer verso la poesía es como la canción hablando siempre de las pequeñas cosas en las que cualquiera ve y en las que cualquiera piensa o siente Alicia Genovese es autora de El cielo posible puentes y química diurna en el que su lírica parece detener el paisaje del delta y pasar revista a la fugacidad de los viajes La casa en el aire junio 29 el terreno fue desmalezado y la tierra pareció rugosa como la piel de un recién nacido apilados los troncos dominada la zarza en lo bajo entré y con una vara marqué la zona para rellenar poco alcanzado por el sol un limo informe al darme vuelta vi el círculo de árboles donde iba a estar la casa y permanecí en su interior como en un campo gravitatorio era el aire un soplo una bienvenida concluía un país extranjero y el páramo invernal despoblado el monte a machete se reordenaba con los nuevos accesos de la luz supe de los lugares que te eligen y se convierten en un centro solo con mostrarte que hay tierra alrededor que en un giro se oxigena el futuro a la extensión desprovista me entregué sin votos a esa soleada austeridad me confié sin liturgias la vara era tibia como la primera chispa y el comienzo ese gauchesca modernismo y vanguardia son las tres fuerzas más importantes de la historia de la poesía argentina reunidas y al mismo tiempo esparcidas sobre una actualidad que brilla aún más que su pasado como no como nombrás al silencio es muy raro y al silencio 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 Gracias por ver el video.